¿Qué es la medición de impacto? Vamos a hablar ahora del tema que nos ocupa hoy, que es la medición de impacto. Entonces, tenemos tres organizaciones que miden su impacto de una forma diferente y además tenemos una entidad financiera que ha desarrollado una herramienta para ayudar a medir el impacto. Entonces, ¿os parece? Vamos a empezar con Pablo, por ejemplo, para saber cómo nos cuentes para que seguramente los que nos escuchan y todos hoy vamos a aprender de cómo medimos el impacto. ¿Vosotros cómo lo medís? Básicamente son unas guías o unas líneas generales y no tan generales, muchas veces yendo muy a lo concreto, que es lo que se conoce como el proyecto educativo, el PEC, y ese es un documento, por decirlo así, que no es un documento que se elabore para los próximos tres años o cinco o diez, sino que es un documento completamente abierto, vivo, en revisión crítica, tanto por la dirección de la escuela como por la comisión de coordinación pedagógica, como a su vez por los departamentos, los ciclos, etc. Si queremos tener éxito, si queremos decir que nosotros lo estamos haciendo bien, por eso empezamos a medir el impacto de carbono sobre todo. Nosotros utilizamos una, como les dije, hicimos una asociación que se encargaba de medir esos impactos en la arquitectura y desarrollamos una estrategia, bueno, de hecho hay una herramienta web que se llama Ecómetro y nosotros medimos a través del análisis de ciclo de vida, que es un estándar que está en las normas ISO, en las normas UNE, realmente cuál es el carbono de todo el proceso constructivo, desde el diseño hasta que entregamos la obra como tal. Hicimos una revisión de la misión de la visión y de los valores y lo que descubrimos es que teníamos que contribuir al proyecto de vida de cada persona. Entonces desarrollamos una metodología en la que acompañamos a la persona a definir y a diseñar cuáles son sus metas y sus intereses, cuál es el apoyo que necesita para conseguirlo y nosotros buscar las oportunidades y con una herramienta que lo que hizo fue girar toda la organización. La herramienta de esos planes personales lo que nos guía es, bueno, define qué apoyos necesita la persona y quién se va a comprometer con cada una de esas personas y nos guía en la actividad. El dinero que nos confían nuestros ahorradores o nuestros inversores tenemos que tener la seguridad que está destinado a aquellas organizaciones o a aquellos proyectos que están alineados con nuestra misión.